Saludos amigos, bendiciones, Dios les bendiga donde quiera que estén, que la paz del Señor Jesús more en sus corazones en este día, que les bendiga ya en sus trabajos, en su camino, donde quiera que anden, Dios les guarde y les bendiga, verdad, este, bueno, pues aquí como ustedes saben, siempre dándole las gracias a nuestro Padre Celestial y esperando no aburrirlos, verdad, porque no es mi intención, siempre darles mis recetas, pero lo más importante es que todos tengamos conciencia de que existe nuestro Padre Celestial y su Hijo, porque el tiempo se va a terminar y es mi deber dedicarles del Señor Jesucristo, de mi amado Salvador, porque si yo no se los digo, voy a retener lo que Dios me ha dado a mí, yo quiero que lo que Dios me ha dado a mí, ustedes lo tengan, yo entiendo que hay personas a veces que están dolidas en su corazón, que algún cristiano tal vez les hizo daño y estas personas como no han leído la palabra del Señor, creen que los cristianos todos somos así, pero no, recuérdense que en los doce apóstoles estaba Judas, el que vendió a Jesucristo, y nosotros, los seres humanos, de esa manera, hay unos que tienen el corazón, la conciencia cauterizada, y van a la iglesia, pero siguen siendo los mismos, porque no han nacido de nuevo, porque el ser nacido de nuevo, es una persona que da una vuelta a 99 grados en tigres, ojo, perdón, ya me estoy metiendo al horno, en una vuelta a 99 grados, es una persona que se voltea directamente hacia el lugar, al camino de Cristo, la persona que es nacida de nuevo, es aquella persona que deja de tomar, deja de fumar, deja de hablar groserías, deja de pensar en el adulterio, deja de ver bonografía, deja de ser envidioso, deja de ser enojón, esas son las, ese es el nacer de nuevo, esas son las cargas que dijo Jesús, ven a mí, toma tu cruz y sígueme, esas son las cargas que debemos de dejarlas atrás, y dar una vuelta, de una vez hacia la luz de Cristo, porque si no damos esa vuelta, y seguimos siendo mentirosos, hacemos que las otras personas que no conocen del Señor, blasfemen el nombre de Él, porque lo primero que dicen es, para ser yo como ese, mejor no soy nada, porque yo también así lo dije en tiempo, y así lo dije en día, porque no tenía la palabra del Señor, no había leído la Biblia, que todo esto es necesario que exista, yo les entiendo a veces algunos, que de repente ponen allí en mi, en mi canal en los comentarios, que empiezo en el minuto tal, yo les entiendo, porque a lo mejor están dolidos en su corazón, y les ofende la palabra de Dios, y creen que todos los cristianos somos hipócritas, todos somos pecadores, porque todos estábamos destituidos de la gloria de Dios, y todos seguimos pecando, pero los que conocemos al Señor Jesús, habrán pecados que se cometen inconscientemente, inconscientemente, pero ya no los que hacías deliberadamente, porque tenemos un juez, y tenemos un salvador, y un mediador a cual vamos, y le pedimos perdón, por esos pecados que cometemos a diario, pero ya no son pecados gravosos, como los que cometíamos antes, entonces cuando tú veas a una persona, que dice que va a la iglesia, y que es cristiano, y lo ves fumando, lo ves haciendo todas estas cosas que yo te dije, no pienses que esa es la palabra de Dios, ese es un mentiroso, ese no conoce a Cristo, porque el que conoce a Cristo, no hace tales cosas, es todo lo contrario, es que el que ha nacido de nuevo, camina como Cristo, y ve como Cristo, y ama como Cristo, ese es mi consejo para ti amigo, y todo lo que pidas, porque hasta el Señor Jesús, hasta eso es humilde, y nos enseña a amar, y a pedirle al Padre, todo lo que pidamos, lo pidamos en nombre del Señor Jesús, todo lo que pidamos al Padre, todo tiene que ser en nombre del Señor Jesús, no podemos pedir, nada solo a Dios, todo tiene que venir, porque Jesucristo es el camino hacia Dios, no hay otro camino, y te voy a leer la escritura, dice en Colosenses 3 capítulo 17, dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra, o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre, por medio de Él, se dan cuenta, todo lo que nosotros pidamos al Padre, es por medio de su Hijo Jesucristo, y damos gracias, en el nombre de Jesucristo, ese es el reglamento, para poder llegar a Dios, nosotros somos, esa gracia que Dios nos dio, no la teníamos, hoy es gratis, ese camino, solo Jesucristo, lo pudo abrir, directamente hacia Dios, por medio de su sacrificio, y la muerte en la cruz, cuando derramó su sangre, por eso Él es digno, de poder, llevarnos, a la presencia de Dios, y sin Jesucristo, no somos nada, en este mundo, y si no vivimos de esa manera, tampoco, así es de que, mi consejo es ese amigos, de todo corazón, no te ofendas, no te molestes, si te hablo del Señor, yo no te vengo a, a obligar, que tengas, una relación con Cristo, yo te vengo a invitar, a esa relación con Él, que lo conozcas, de eso, de eso, de eso vengo, para decirte, lo feliz, y lo, y lo, lo hermoso, que es el día de Jesucristo, porque no sabemos, qué día nos vamos a morir, y ese día va a llegar, porque, ese día va a llegar, para todos, todos nacemos para morir, y ese día, que tú mueras, ese día, tienes que enfrentarte, al Dios Santísimo, ese día, vas a, vas a, vas a, vas a encontrar, y te vas a ver, de cara a cara, con el Señor Jesús, si te burlaste, o no lo creíste, y lo vas a ver, de frente, no esperes eso, arrepiéntete, abre tu corazón, entrega de sus pecados, a Cristo, hoy, es tiempo, bueno amigos, bendiciones, que el Señor, les bendiga, y la paz del Señor Jesús, pone sus corazones, amigos, hoy les traigo, una recetita, de, el budín, de plata, como la ven, sé que tengo una ahí, pero, muchos, me han llamado, que no la han encontrado, y que no lo encuentran, entonces, quiero hacerles, otra recetita, de esta, y para eso, tenemos aquí, los ingredientes, que es muy sencilla, si lleva bastante tiempo, en el horno, pero es muy sencilla, de hacerla, aquí tenemos, esta emulsión, que es, de plátano, esta emulsión, pues, ustedes la pueden conseguir, en los lugares, donde venden, ingredientes, para panadería, donde venden harina, donde venden todo eso, ahí está, esta emulsión, de plátano, y así dice, ahí pueden ustedes, verlo, ese es el nombre, para que ustedes, lo consigan, tenemos, pasitas, aquí está la pasita, tenemos, canela, molida, tenemos, azúcar, tenemos, mantequilla, de esta, ahí la vas a echar, la mitad, de 225 gramos, y tenemos, leche, tenemos, ganilla, bueno, entonces, ahora vamos con las, explicaciones, de la receta, un bolillo, me está pesando, 100 gramos, cada bolillo, 100 gramos, crudo, y me está pesando, ahorita, 90 gramos, ok, porque ya ha cocido, se seca, entonces, tenemos, 50 bolillos, ya aquí, partidos a la mitad, como este, ya, lo partimos a la mitad, tenemos, dos galones de leche, que vamos a echar, primero, un galón, y medio, o sea, seis litros, tenemos aquí, kilo y medio, de azúcar, o sea, más o menos, tres libras, tres libras, tenemos 225, de, mantequilla, o margarina, pero es mejor mantequilla, porque es, suavecita, o ya sea, media libra, en la pasita, se la pueden echar a ustedes, al gusto de ustedes, una libra, dos libras, o 450 gramos, o 600 gramos, como ustedes gusten, la canela, igual, se le echan a su gusto, ok, y tenemos la vainilla, que también es al gusto, entonces, vamos a ir, al procedimiento, y ahorita, les pongo ahí, como lo vamos a trabajar, entonces, vamos a echar, aquí los ingredientes, que les dije, vamos a echar, primero la lechita, para que les cueste menos, vamos a echar los, los seis libros, como les dije, ya este, tengo, o si lo uno, porque les digo, lleva 90 minutos, de cocimiento, bueno, ahí tenemos seis, vamos a guardar, este otro poco, estos otros dos litros, por si nos va a hacer, vamos a agregarle la canela, como les dije, al gusto, y vamos a agregar, el, la emulsión, de plátano, y si no tienen, de esta emulsión, porque no tienen, ustedes acceso a esto, compren unos, diez, plátanos, o ya sea, diez guineos, allá, en Centroamérica, y agarran la pasita, acá, y le echan, a su gusto, de ustedes, ok, y agarran acá, y le echan su vainilla, al gusto también, y, le echan su malquetillo, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, vamos a lavar la mano, para poder meterlas porque tenemos que meter las manos este pan no lo pueden meter en la máquina acá tenemos el azúcar ok, ya está ya teniendo todos los ingredientes vamos a traer nuestro pan acá y vamos a revolver todo lo que tenemos ya aquí, lo que es todo lo que es azúcar vamos a hacerla bien está frita la leche la va a sentir bien fría está frísima bueno, entonces ya tenemos ahí ya todos los ingredientes entonces vamos a ir echando los panes ok así nos vamos a ir metiendo y como me comentaba una persona ahí que me puso un texto que yo por hablar las cosas las palabras de Dios no explico bien mis recetas pues yo siempre les he explicado bien como van o sea, a lo mejor la persona no puso atención por el coraje de que yo estaba hablándole de mi Padre Celestial esa es otra cosa pero con todo mi amor yo no vengo a obligarlos yo solo nomás vengo a hablarles de la palabra del Señor para que tengan esa bendición de conocerlo porque muchos no lo conocen no saben quién es él o solo han escuchado pero nunca han tenido una relación con Cristo yo no no vengo a hablar de una religión vengo a hablar de una relación el que es religioso es la persona que siempre anda juzgando a los demás ese es un religioso pero Dios aquí no nos puso por jueces el que juzga es él él es el único que puede decir quien se va al infierno y quien no nosotros no nosotros lo único que tenemos que darle es amor a las personas amarnos ahora sí que aunque nos traten mal aunque nos insulten yo a veces tengo que bloquear a las personas porque a veces sus comentarios son bien pesados y pues tengo que tomar esa decisión porque yo no quisiera bloquearlos pero ustedes saben que como dice dice un dicho ahí que una manzana pudre a las demás y yo no quiero esos comentarios magos dentro del canal y esto como les comentaba no pueden ustedes meterlo en una máquina porque si ustedes lo meten en una máquina ya lo descompusieron este judío no se puede no se puede meter en una máquina tiene que ser por fuerza a mano para que tenga la la misma consistencia que saca y ahorita vamos a partir el que tengo ahí lo saqué desde que vine porque estaba en el congelador y cuando vayan a venderlo ¿verdad? deben de hacer su charola esto lo pueden también meter en en charolas redondas y y hornear unos depende de los moldes que le salgan ¿verdad? y entonces ya con esto van rebanando de uno en uno conforme se le van acabando y lo demás lo meten en el en su refrigerador y así ya les va quedando entonces aquí se nos acabaron los 50 bolillos y si tu bolillo es más pequeño ya sabes que tienes que ponerle más y si tu bolillo es más grande tienes que ponerle menos esto si tu no quieres hacer tanto esto ponga a remojar tu bolillo y lo dejas ahí y ya más al rato lo haces dependiendo el clima que no va a estar muy caliente porque también si lo dejas afuera recuerda que es leche ah y esa es otra opción también que puedes tomar que yo aquí le echo leche ok yo le pongo leche pero si tu quieres hacerlo con agua hazlo con agua la rebanada aquí nosotros la damos a 1.9 de budín por eso es que le echamos su material y lo hacemos con leche porque es 1.9 lo que cuesta una rebanadita pero si tu lo puedes hacer allá en tu negocio con agua y te va a salir también rico porque en Guatemala así se hace con agua pero si ya lo quieres hacer para tu casa o le vas a dar el precio pues echarle leche si no con agua ok ya saben que para mi es un gusto y un placer y una cuando lo hago con todo mi corazón enseñarles cada cada receta y cada secretito que que puede estar por ahí dentro de alguna receta yo se lo puede ok tiene que quedar bien desechito el pan que no queden pares enteros o pedazos enteros tiene que estar bien desechito ok por eso me estoy tardando acá para poder hacerlo hacer bien por eso no les corte el video para que ustedes vean todo el proceso ok bueno ya estamos ahí ya me parece que ya está todo bueno entonces ahora vamos a ponerlo a nuestra charolita y a la bolsa aquí está bien la sigla vamos a lavar con la moja con la grasa echamos ahí está ahora vamos a ponerlo en el charol aquí tenemos la charolita ya engrasadita ok ok le voy a bajar un poquito más la cámara para que vea se va a caer vamos a sacar ok entonces si no tienen spray pueden echarle aceite este este es un arco que que los venden son como de son como de unicel por ahí así por ahí así ese material de perdón de unicel perdón de como se llama como de machimbre como de madera pero no sé como explicarles ya les ponen ahí aquí una una setita de madera entonces pueden hacerlos en sus casas así de maderita y ya les ponen unas bisagueritas así y ya les queda ok entonces ya que lo tenemos así ya lo vamos a poner acá y ahí está y lo vamos a a repartir bien en la charla se dan cuenta como que no no queda ni muy aguado ni queda muy duro aquí ustedes si ven que está algún que esté entero lo deshacen así con su misma mano que su mano esté bien limpia ok dicen que el panadero debería de usar guantes cuando está haciendo el pan pero no en la en el reglamento de la panadería en la FDA que es donde va uno cuando uno va a recibir su licencia de la comida ahí nos dan nos dan este las clases como debemos de ser higiénicos para trabajar entonces el pan va cocido a más de 300 grados y empieza a morirse las bacterias y todo cuando el pan comienza a cocerse a 150 comienza a morirse las bacterias entonces de eso no no se preocupen que como quiera tampoco no va a hacerlo con las manos tucias verdad tiene que hacerlo con las manos limpias ok así quedó ahora no me queda más que meterlo al horno pero ese lo cozo yo ya tengo ese lo cocido y lo voy a guardar en el refrigerador ya ya cocido vamos a cambiar de posición bueno aquí ya ustedes pueden ver así quedó nuestro budín ya terminado y miren así blanquito entonces ese lo voy a cocinar más al ratito por lo pronto lo llevo al cooler yo lo puedo guardar ahí porque ahorita ya voy a cocer otra clase de pan y en el horno lleva 90 minutos a 340 grados centígrados ok 140 90 minutos ahora les voy a traer el que ya tenemos cocido acá está el que ya tenemos cocido bien sin ponerle el cuchillo solito despega porque le pusimos su spray vamos a traer una charulita para darle vuelta ok y le vamos a dar vuelta de esta manera colocamos la charola así y le damos vuelta así ahí ya tenemos se quedó el papel como ustedes pueden ver ya se queda en la charola pegada acá se quedó así si ahí está entonces vamos a traer el cuchillo para poderlo sacar como no salió y aquí podemos ver vamos a rebanar acá si le dan esa cantidad de de tiempo que les dije para que se les cosa bien este fue un pedacito que que ayer me quitaron estos muchachos ahí está miren como queda queda riquísimo vamos a a partir aquí un pedacito miren queda super rico y blanquito ahí está queda bien bonito entonces bueno ahí está me dio mucho gusto enseñarles esta recetita y que ustedes la hagan allá en sus casas primeramente Dios y como les digo con todo mi amor para ustedes en la palabra de nuestro Padre Celestial y un pedacito fritísimo en Guatemala se llama bocado de la reina en un tapatula se llama bolín de plata buenísimo bendiciones amigos que Dios les bendiga me los guarde a todos ustedes y recuérdense no se peleen con el Señor abran su corazón y y no se molesten cuando vean una persona le estás haciendo mal no critiquen el Evangelio créanme que estas personas tienen que existir porque Satanás Satanás tiene que ver como como te confunde como te engaña para que tú no aceptes a Cristo y te pierda tu alma no le hagas caso no veras estas personas porque estas personas son el reflejo de Satanás los que están aquí en este mundo para confundir al hombre y engañarlo Satanás vino aquí para destruir robar y matar para eso vino pero tenemos a nuestro Señor Jesucristo Él es nuestro abogado y Él manda sus ángeles para que te cuiden a ti y a mí del maligno bueno bendiciones que el Señor Jesús muere en sus corazones gracias por suscribirse a mi canal y sigan adelante y con ese mismo entusiasmo y echándole ganas ok bendiciones Dios les bendiga hasta la próxima gracias